chicos, volvemos a Man of War, a Salve Squad 2 y vamos a luchar la batalla de Silow Heights las colinas Silow esta batalla, digamos que fue la última acción defensiva en el frente oriental de los alemanes antes de la llegada de los soviéticos a Berlín y para que hagáis una idea del potencial de esta batalla, del potencial bélico entre los soviéticos en esta batalla os diría que el ejército rojo contaba con un millón de hombres, 3.059 tanques y 16.934 cañones y morteros mientras que la Wehrmacht solamente tenía 112.000 hombres, 587 tanques y 2.625 cañones, sin embargo las bajas de los alemanes fueron de 11.000 muertos y heridos y de la de los soviéticos alrededor de 35.000 como podréis ver los alemanes en abril del 45 todavía estaban en condiciones de conseguir alguna pequeña victoria y con esta batalla consiguieron una retirada ordenada, antes lógicamente de la implacable llegada a Berlín bien, vamos a ver qué tal nos hará nosotros esta batalla, tenemos como siempre un contador de 10 minutos en muchos de este tipo de batalla y vamos a ver qué tal lo hacemos vamos a darle a continuar y bueno bien, como veis tenemos muchísimas cosas en blanco vamos a darle la pausa y como veis tenemos aquí unas habilidades especiales que las miraremos a ver qué son tenemos infantería artillería destructores de tanques vehículos blindados artillería y aviación como suele ser en este tipo de batallas bien, pues vamos a ir capturando lo que podamos vamos a intentar ir haciéndolo con la Wehrmacht ¿vale? para ir capturando todo lo que podemos capturar porque lógicamente si sacamos recursos nos va a costar puntos y todo lo que tengamos aquí solamente nos va a costar infantería así que bien vamos a ir localizando lo que tenemos que capturar por ejemplo aquí tendríamos que coger este cañón pues vamos a librar la pausa y nos metemos al lío ya veremos todo lo que hay detrás vamos a intentar no sacar los Ballstrom bien pues cogemos estos que ya tenemos este cañón vámonos vamos a ver si podemos ir capturando estos cañones de aquí vamos chicos deprisa como veréis el tiempo pasa súper mega rápido bien vamos a coger estos y los metemos aquí estos ya los tenemos estos los vamos a colocar aquí y este también bien ¿qué más podemos ir capturando? vamos a coger más soldados de la Wehrmacht bueno como veis aquí tenemos de todo vamos a intentar coger esto vamos a intentar coger esto y esto de aquí este bicharraco solo caben dos tripulantes y esto los ponemos aquí bien vamos a seguir este cañón bien pues vamos a por él y el resto de la infantería la vamos a colocar aquí alrededor del cañón bien en 8 segundos podemos mientras vamos a sacar ganaderos Panzer y los vamos a poner aquí bien ya tenemos de la Wehrmacht nos vamos aquí abajo aquí tenemos otro cañón que podemos tomar lo estoy haciendo todo con la infantería de la Berma porque es más barata ¿vale? y ya que las estoy empleando en cañones pues mira podemos meter esto a un trooper aquí y vamos aprovechando para ir defendiendo zonas bien ¿qué más? aquí tenemos otros cañones que podemos tomar bien vamos a mandar a dos aquí vamos a mandar a dos aquí y estos los voy a poner aquí en esta trinchera si me caben bien como veis estamos intentando capturarlo todo vamos a meternos aquí esto ya está capturado ¿aquí qué tenemos tío? que veo dos puntitos aquí arriba blancos ¡ah! mira, mira, mira esto bien pues vamos a ocupar este este pedazo de búnker que tiene ese cañón vamos a meter otra infantería aquí dentro ya tenemos los dos capturados vámonos por aquí bien aquí tenemos la posibilidad de capturar también otro mega cañón de estos artillería de 128 milímetros tío qué barbaridad bien ¿qué más tenemos por aquí? aquí tiene que haber algo que no veo mierda vamos a ver más infantería de la Bermaja aquí como veis me gusta dejar aparte de los que se ponen en los cañones no tenemos un tiempo digamos para decidir qué soldado va a ir a qué punto por ejemplo ya habéis visto que algunos de los Panzerfaust pues se van a esa zona ¿no? y realmente es que no tenemos tiempo de decir pues mira tú te vienes aquí o te vienes allá ¿no? vamos a meter esto en trooper aquí y soldados de la Bermaja aquí estos cañones estos tienen vamos a ver ¡ay! mira, mira, mira aquí hay Nebel Warfare vamos a capturarlo y aquí hay otro bien ya me va quedando cada vez menos por capturar bien vamos aquí con el resto mientras vamos a poner Granaderos Panzer aquí delante y estos de la Bermaja aquí y Stone Trooper por aquí hay que proteger esos Nebel Warfare tenemos aquí aún así una línea primera que también la tendremos que proteger con infantería y por aquí me quedan tres cosas por capturar tenemos estos cañones que entiendo que están capturados y que tenemos por aquí otro Nebel Warfare así que más infantería de la Bermaja aquí dentro ponemos estos y desplegamos aquí bien vámonos atrás y aquí tenemos estos cohetes tío 4, 3, 2, 1 me quedan 5 minutos y medio yo creo que de sobra porque ahora los puntos los puntos que me quedan van a desaparecer muy rápido en cuanto saquemos artillería algún blindado o algo así venga colocamos estos y vamos a mandar esta gente a primera línea vamos a mandarlos por ejemplo aquí y por aquí que tenemos otro metemos esto lo capturamos y vamos a meter la infantería de la Bermaja aquí algunas veces no te dejas seleccionar bien el ángulo o digamos la dirección de tiro donde van fijaros que aquí se ponen unos hacia adelante otros hacia atrás no sé por qué pero bueno vamos a dejarlos ahí no quiero perder demasiado tiempo vamos a la primera línea que es lo que más me preocupa ahora mismo tenemos ahí un mortero vamos a meter ganaderos panzer aquí buenas tropas bien vamos a meter la infantería de la Bermaja aquí con las tablas estas como que no no es una buena posición aquí sí vamos a meter estos bien y aquí tenemos como veis algunas cositas para resguardarnos vale así que nos colocamos aquí los stone troopers estos aquí y por lo menos vamos intentando frenar un poco el avance bien infantería de la Bermaja a la trinchera bien nos quedan 4.08 yo creo que tenemos tiempo de sobra bien que más que más ganaderos panzer a esta parte de aquí vamos vamos situaros joder bien vale pues esto más o menos está vamos a irnos aquí a esta área que está más vacía y vamos a intentar proteger pues estos cañones que tenemos aquí pues mira podemos tomarlo pero no me deja situarlos mejor así que los voy a poner qué curioso me deja tampoco ponerlos muy allá voy a dejarlos aquí ganaderos panzer aquí delante estos van a durar como vengan artillería y vengan buenos blindados que vendrá me van a durar dos telediarios tío pero bueno lo haremos lo mejor que podamos Bermaj aquí vamos chicos bien y aquí podríamos intentar proteger algo vamos a meter no sé realmente por dónde van a venir entiendo que deberíamos de proteger aquí aquí tenemos el frente aquí deberíamos de meternos también algo de infantería aquí tenemos algo vamos a meter tropas de asalto para proteger un poco nuestros cañones que están aquí y para que todo más o menos el frente tenga de todo vamos a meter más ganaderos por aquí y por aquí sería una buena posición pero bueno vamos a intentar sacar también algo de blindados tío porque como veis nos quedan 227 y estamos jodidos vamos a darle un vistazo a esto de las habilidades especiales mira aquí tenemos esto no lo he visto nunca tíos tenemos y gastamos 200 puntos de mando reparamos rápidamente las partes de un vehículo o de todos los vehículos entiendo no dice que sea no sé si tenemos que seleccionar un vehículo solo aquí en la Blitzkrieg todos los tanques alemanes son invencibles tío durante 30 segundos nos cuesta 500 y este que sería recupera el 30% de fondos de todos los entiendo que de todos los cacharros que haya por ahí de nuestro equipamiento y vehículos en el campo de batalla todo lo que haya entiendo destruido creo que es eso lo que nos quiere decir lo recuperaríamos y ahora tenemos 1344 tenemos aquí un montón de opciones de aviación y tenemos artillería también vale y ahora tenemos soporte de artillería vamos a sacar algún que otro mortero los morteros furulan muy bien vamos a meter a uno por ejemplo aquí bien mira aquí tenemos la posibilidad de poner un cañón de 75 milímetros que lo vamos a poner pues no sé tío lo voy a poner aquí arriba aquí a ver qué tal está un poco visible pero bueno es lo que hay aquí tenemos un 88 que lo vamos a poner aquí este me cuesta 400 y un level warfare que me cuesta 600 pero no he sacado ningún blindado tío no he sacado nada de blindados nos quedan 45 segundos vamos a ver apoyo de vehículos mira pues 600 puntos los voy a destinar a un a un king tiger que a ver dónde lo voy a poner voy a poner aquí y me quedan 265 puedo sacar un panter que me lo puedo llevar es que sea un gran carro pero bueno aquí tenemos la parte esta 274 por lo menos vamos a esperar a tener 300 para sacar esto me quedan 8 segundos venga vamos a poner este por lo menos por tener algo aquí es un panzer 4 poca cosa mira tío me atacan por el flanco este vamos a poner artillería mira me han dado 3000 puntos más tío pues esto hay que amortizarlo vamos a los estructores de tanques a ver que podemos sacar mira vamos a sacar por este flanco por lo que me pueda venir vamos a sacar uno de estos por aquí y otro de estos por aquí vale y por aquí delante voy a sacar a otro king tiger pero vamos a ver donde lo situamos tío aquí por ejemplo un tiger que lo vamos a poner aquí un panther este ya me lo han destruido tío fijaros esta voy a poner aquí arriba vamos a irnos a la artillería esta que es la gratulita como yo digo venga bombardemos ahí que bien va ahora mismo cuando ya empiece la cosa a petarse irá ya de otra manera vamos a bombardear ahí bien nos vamos aquí tenemos aquí un mortero que podemos lanzar que no me merece la pena gastar lo mejor 300 puntos para esto vamos a estarnos quietecitos y vamos a aprovechar para sacar más artillería voy a sacar un level warfare tío que estos los cacharros son la caña vamos a ponerlo aquí mortero aquí bien 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 la cosa no va mal por ahora 7 minutos aunque esto está clarísimo que después se va a incrementar un montón vamos a ver cómo aguantamos con las fuerzas que tenemos tío bombardemos aquí vamos chicos a por vamos vamos a por vosotros vamos a bombardarlos ahí 150 puntos y bombardeamos aquí otra vez bien y vamos a aprovechar para guardar partida porque contra más peña sabéis más cacheos bien chicos pues tras ser guardada vamos a continuar machacando aquí a esta gente vamos a ver lo que podemos soltar mira aquí para la infantería podemos soltar esto y podemos soltar el UFO este que va genial ya os digo yo que el UFO es la pera lo que pasa que ahora mismo no hay infantería ahí parece bombardeamos ahí vamos a irnos vamos a irnos a la artillería esto nos cuesta 200 que no me merece la pena gastar 200 ahí acaban de volar un avión bien nos hemos quedado con el campo el descubierto vamos a ver que más podemos sacar destructores de tanques vamos a sacar un jackpanzer y lo vamos a poner aquí estos dos todavía están intactos vamos a ver si podemos ir metiendo más blindados poco a poco estos que están esquinados para los torres de tanques vamos a ver voy a meter aquí un elefante estos mira pues este vamos a ver que dispare a este vamos chicos aguantad nuevo ataque que tenemos por aquí vamos 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 ahí va bien más blindados destruidos vamos a volver a la aviación que tiene bombardeo y es más barata al menos esta de por aquí bien soltamos aquí y a este por aquí que tenemos los blindados que vienen aquí vamos a intentar bombardear aunque viene muy rápido ese vamos chicos chicos achácalos ahí bien 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 otro blindado destruido como veis estamos dejando aquí el campo hecho polvo tíos venga bombardemos aquí estos son tanques ligeros quizá no me hacía falta soltar la artillería pero bueno no la hemos soltado por suerte bueno vamos bien vamos a copio de de puntos vamos a ver si podemos tomar esto vamos chicos tomadlo bien y está intacto perfecto pinta yo por aquí si os dais cuenta cada cierto tiempo voy metiendo pues un grupito por ahí bien esto está bastante bien seguimos teniendo todos los blindados de aquí aunque esto se va a poner feo dentro de un ratito seguramente vamos bien destruido aquí tenemos otros dos no son blindados grandes estos que nos llegan pero nos merece la pena soltar aquí para tres bien habilidades especiales esto ya lo millaremos no sé si es un blindado no que tengo mis dudas bien chicos vamos muy bien por ahora y nos quedan 25 segundos el ataque masivo va a venir después entiendo con 100 puntitos vamos a destruir por aquí 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 soltamos mortero bien temporalmente hemos repelido el ataque soviético y quizá podamos consolidar nuestras defensas nos dan otros tres mil puntos y tenemos un tiempo de preparación vale bien vamos a ver lo que podemos poner de artillería vamos a poner aquí este cañón estas cosas rinden de maravilla tío y no son caras vamos a poner aquí un mortero vamos a poner otro cañón pack por ejemplo lo vamos a meter aquí no podríamos pero aquí por ejemplo podemos sacar otro nivel welfare que funcionan de lujo tío lo tenemos aquí detrás bien es que realmente reparar no me hace falta gran cosa bien podemos sacar destructores de tanques puedo meter otro el tiger por aquí y no que tengamos un buen ángulo pero aquí si lo puedo meter aquí arriba y por aquí a lo mejor me cabe algún blindado vamos a ver bien lo metemos ahí arriba aquí nos vendría a meter infantería que no tenemos prácticamente nada vamos a meter aquí ganaderos bien y vamos a meter de la verma bien y tropas de asalto por aquí venga abre una línea y tenemos dos minutos y algo 1300 puntos vamos a los blindados que podemos sacar los king tiger que van de lujo tío esos tanques vamos a ver bien en esta zona alta también podemos poner algo este lo puedo poner aquí y este me lo quedo aquí me quedan 258 y yo creo que ya esperar de infantería no vamos nada mal no vamos a ver mira aquí aquí podríamos meter un par de soldados vamos allá faltaba uno solo bien pues vosotros dos aquí me quedan 52 segundos y disparemos aquí creo que vamos bien mientras a recuperar puntos y vamos a ver cuánto tiempo a lo mejor es media hora 45 minutos no tengo ni idea como podéis ver podríamos haber recuperado muchísimos blindados de estos están todos en blanco mira este lo podríamos haber cogido este no este la verdad es que era un poco cutre no tenemos mira este por ejemplo sí podríamos haber capturado algunos blindados aquí por el tiempo que me quedaba la verdad es que no he caído tío podía haberme traído unos cuantos tanques para acá pero bueno no pasa nada aguantaremos bien chicos 10 minutos que tenemos de nuevo vamos a intentar meter otro blindado voy a meter un King Tiger aquí que no sé si me va a venir bien pero bueno yo lo voy a poner aquí para todo lo que se acerque por ahí irlo destruyendo bien chicos vamos a por la artillería bombardeamos en esta área aquí tenemos un blindado que le vamos a lanzar bien aquí nos vendría bien también meter algún que otro vehículo voy a poner un Tiger normal vamos a ver dónde lo podemos poner una zona alta que tenga un poco de visibilidad como aquí bien aunque aquí están los árboles pero bueno pues vamos aquí a la derecha ahí no me hacía falta disparar pero lo hemos hecho tenemos más infantería por aquí bien ¿qué hemos perdido aquí delante? creo que hemos perdido algún cañón por aquí como este bien vamos a coger dos soldados y los metemos aquí bien realmente está intacto vamos a intentar meter soldados de la Wehrmacht aquí más o menos que se acoplen bien vamos bien vamos a intentar poco a poco y es que me dejan hacer un acopio de puntos aquí tenemos artillería gratuita y bombardeamos aquí bien aquí tenemos un cañón que tendríamos que tomar vamos a coger un par de soldados por él parece que está un poco machacado solo tiene una rueda rota vamos a intentar repararla bien 7 minutos y vamos a intentar y vamos a intentar artillería también por aquí la colocamos aquí como veis estoy protegiendo un poco más el flanco derecho porque está un poco tocado realmente realmente no por bajas sino por y un level warfare tío aquí me vendría de lujo voy a colocar aquí 75 milímetros vamos a colocarlo aquí venga machaquemos fijaros que he dicho voy a hacer acopio de puntos y me encanta la acopio de puntos que he hecho bien me quedan 5,48 y en esta zona va bien tenemos muchos proyectiles ahí preparamos bien chicos como habéis visto no hemos continuado la batalla y es porque era imposible continuarla he dejado un trozo de la batalla para que vieseis las ofensivas y tal pero ha llegado un momento que había muchísimos crasheos y no había manera de cargar las partidas sin que crasheara esa misión estaba completamente por lo menos invalidada para mí no he podido terminarla sabéis que me encanta jugar las misiones enteras y mostrarlas para todos vosotros pero esa misión de la primera parte de Zero Hates ha sido imposible así que la he cortado donde la he cortado y vamos a hacer esta que es la segunda parte y con lo cual terminaremos esta campaña de 4 misiones ¿vale? como podéis ver aquí siguen siendo batallas de resistencia batallas de defensa y vamos a ver si esta nos va un poco mejor habéis visto la primera parte tenemos 10 minutos pero la diferencia con la otra parte de la misión es que no tenemos blindados para reclutar como veis tenemos 10 minutos y vamos a meter toda la infantería que podamos aquí vamos a intentar defender lo que podamos vamos a ver donde metemos la peña como veis no tenemos mucha línea de defensa aquí así que vamos a intentar meter soldados de la Wehrmacht aquí y granaderos panzer en esta trinchera vamos a ver si los podemos ir deteniendo un poco stone trooper bien no nos queda otra que detenerlos si queremos sobrevivir a la embestida y que nos entren en la capital vamos a meter aquí granaderos panzer aquí no tenemos que ocupar nada como habéis visto de la otra misión vamos a meter soldados de la Wehrmacht aquí tenemos muy pocos puntos dos mil y pico pero también es verdad que estamos sacando solo infantería bien vamos a meter aquí tropas de asalto se me ponen muy mal colocadas vamos a meterlas aquí granaderos panzer vamos vamos tío me daba muchísimo coraje cuando se me ponen al revés macho es que vamos a meter de la Wehrmacht aquí y como veis les tenemos que dar la vuelta si es que podemos uno a uno no podemos tío no sé si es un fallo del diseño del mod o de las trincheras o qué es verdad que se ven iguales que las otras pero en algunas podemos poner las tropas bien y en otras como veis se nos colocan al revés veis aquí se pueden colocar bien y aquí pues en esta trinchera de aquí pues no pero bueno ya lo arreglaremos si podemos ni siquiera podemos con un soldado solo colocarlo y a este lo saco y se me coloca al revés de mi manera bien vamos a ver qué más podemos poner mira aquí podemos meter más tropas ganaderos panzer estos se me colocan aquí vale bien vamos a ir metiendo más tropas por la línea y ahora meteremos tenemos tiempo de sobra primero vamos a meter toda la infantería que se pueda la colocamos por aquí ganaderos bien vamos a colocar algo más de la vermag aquí creo que vamos a dejar esa posición que tenemos adelantada ahí stone trooper mira aquí podríamos meter ganaderos panzer aquí en medio a ver si los podemos distribuir bien y de la vermag justo detrás bien tengamos esto más protegido y por aquí bueno por aquí por proteger estos cañones si podríamos o deberíamos de meter algo de la vermag vamos a ver aquí vamos a meter algunos aquí los que se queden fuera los cogemos y me los llevo bien aquí con la artillería vamos a ver si podemos colocar algo de infantería bien chicos pues estamos protegiendo lo que podemos aquí tenemos una trinchera completamente vacía así que colocamos infantería y también colocamos infantería aquí y nos hemos quedado sin puntos tenemos la posibilidad de bombardeos y poco más tíos vermag aquí delante como veis se me colocan nada más que regular vamos a coger poco a poco porque de todas formas como no tengo puntos pues no importa demasiado mira aquí tenemos una metralladora para tomar bien aquí podemos colocar infantería y colocar una metralladora pero no tenemos puntos suficientes así que hay que joderse vamos a coger estos cuatro y adelante mira aquí podemos coger también cañones venga vamos allá vosotros tomar este cañón tú te quedas aquí y tú te tomas la metralladora cuatro minutos vamos a meter soldados de la Bermag aquí vamos a por esta metralladora y estos tres me los voy a llevar bien tenemos tomado ese cañón también 47 puntitos chicos tenemos solamente y este cañón también lo podríamos tomar necesitamos llevar algo de infantería aquí por ejemplo estos dos vamos adentro reparar el cañón eso no lo he revisado yo de de muchos de muchas artillerías de estas si tenemos los cañones operativos bien vamos a meter un par de soldados en el cañón por lo menos para frenar un poco el avance este lo voy a dejar aquí y vamos a meter el fusil a lo mejor ahí hay dos vale bien vehículo reparado estamos viendo las piezas de artillería mira está tenemos que reparar bien estos me los voy a llevar no estamos tan mal de puntos bien en principio no parece que tengamos nada más que poco tenemos tío bien camarada coronel nuestro ataque ha sido rechazado de nuevo vamos a ver lo que están diciendo esta gente y lo que están planeando para nosotros ahora nos darán imagino que a lo mejor 3000 puntos ojalá podamos reforzar un poco más y que tengamos puntos para y aquí podríamos a lo mejor tomar algo de esto aquí tenemos una matriadora muy avanzada desde luego y aquí tenemos algunos cañones camuflados bien bien esas matriadoras las voy a dejar bien nos queda muy poco muy poco muy poco sería genial que fuese un ataque puramente de infantería para que la batalla vaya más suave que las anteriores y que bueno me ataquen con todo pues ser un poco jodido esto lo tiene la IA vale y tenemos una matriadora vamos a meter estos dos aquí vamos moveros vamos vamos a tomar esa matriadora 44 minutos bueno aquí vienen los primeros blindados tenemos 3000 puntos bien chicos tenemos 3000 puntos y aquí tenemos que intentar defender lo que podamos vamos a intentar meter fuego de de artillería aquí para esta gente menos mal que son por ahora vehículos ligeros no es nada del otro mundo pero creo que lo que debería hacer es defender esta zona de aquí atrás tío voy a meter infantería de la vermag aquí tenemos que defender mucho como habéis visto pero yo sinceramente no creo que pueda defender todo eso sinceramente así que vamos a establecer nuestra línea de defensa aquí para defender todo esto granaderos panzer no veas tío y los stone trooper aquí vamos a ir colocando bien pues vamos a aguantar ya hemos reforzado un poco la línea trasera y ahora vamos a meter el UFO que es la leche contra la infantería tío vais a verlo ahora soltamos ahí vamos a meter ganaderos panzer aquí a demasiado demasiado cerca tíos bien esa trinchera adelantada la hemos perdido como veis es que es muy difícil tío proteger todo eso como veis se me echan encima y va a ser muy complicado aquí tenemos la posibilidad de meter aquí unos cuantos soldados capturar el cañón pero como veis hay muchísima infantería ahí bien qué tal si bombardeamos un poco la zona bien vamos aquí vamos a empezar a barrer esta área también me hacemos ahí caña con esto los ralentizamos un poco mira aquí podemos meter algo más de infantería y como tenemos puntos lo vamos a hacer venga aquí unos y aquí traver más otros vamos situaros ahí y a por el blindado ay mierda que lo he colocado joder tío ya me vale venga vamos a intentar cargarnos uno de estos tío que metedura de pata vamos a colocar cañones por aquí venga tío que ida de olla ha tenido ahí vamos a meter vamos a meter un nivel welfare hasta que valen su puta madre como valen de caros y aquí tenemos y aquí tenemos y aquí tenemos otra artillería y como veis me están machacando bastante vamos de nuevo por el UFO y vamos a soltarla aquí mortal contra la infantería las cosas como son aquí tenemos algunos vehículos que vamos a intentar destruir vamos a ver con qué vamos a ver si aquí podemos situar vale morteros y como veis lo que estamos haciendo es intentar pues rellenar esa esa primera embestida que eran 39 minutos es que claro me he liado al tenerlo todo mezclado ahí venga juego vamos a ver esto no lo podemos tomar o qué pues por lo que se ve no que retrasemos un poco el avance es verdad que me interesa que estos aguanten que estos aguanten madre mía cuánta infantería viene aquí y ¡Suscríbete! Bien, vamos a ir preparando nuestra parte de atrás. Vamos a meter aquí un mortero. Tenemos 169 puntos. Se me ha ido, tío. Algunas veces le das y pierdes lo que vas a poner. Mira aquí, infantería por un tubo. Tenemos que colocar infantería aquí, pero ya. Venga, de la Wehrmacht. ¡Mierda! Yo no puedo colocarlos. ¡Mierda! Este lo tenemos que reparar. Bien. Vamos a ver si los podemos retrasar un poco. Vamos. Adentro. fuego aquí bien, hemos limpiado un poco lo malo es el centro, que lo tenemos jodido en el centro ataque aéreo de 50 puntos aquí y aquí 3.000 puntos bien, pues podemos aprovechar ahora para soltar el UFO aquí venga, adelante aquí aguantamos, esta gente se está metiendo a las trincheras vamos a intentar despejar un poquito esto mira, vamos a aprovechar, infantería de arenaderos panzer aquí infantería de strong trooper aquí y así reforzamos un poco esto bien, 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 que más, que más, que más, que más, aguantad chicos ahí delante aquí hace falta, vamos, destruid vamos, vamos, vamos ellos entraron ahí, pero se lo vamos a poner de jodido vamos, vamos, adentro esta trinchera desde luego les va a costar igual que las dos que están en el flanco que estamos intentando aguantarlas bien vamos a reforzar aquí con más cañones venga, vamos vamos a colocar otro pack aquí venga, todavía nos podemos permitir el nivel warfare bien, 1240 bueno, esta parte no está mal vamos por aquí aquí me hace falta meter algo vamos a meter esto aquí venga, vamos aquí a bombardear los hemos perdido a estos aquí vamos y tú que estás sin munición vente al cañón y vente tú también bien, está intacto así que perfecto ¿cómo vamos aquí? uff, aquí hemos perdido un montón de gente, tío aquí estamos perdiendo muchos soldados vamos a meternos aquí tomamos el cañón le arreglamos el cañón vamos tenemos que tener cuidado porque aquí se me pueden meter perfectamente por el flanco ¿vale? podemos intentar retomar esa trinchera en cuanto podamos vamos a intentar bombardear con esto a ver si despejamos un poco esta zona de aquí aquí tenemos algo de infantería y por aquí también vamos a ver si podemos quitarnos esta gente y metemos infantería ahí bombardeamos aquí bien, y ahora adentro mierda déjame que te seleccione ahí no veo un carajo, tío me cago en todo joder, tío me cago en su nación parece que la trinchera ha dejado de ser trinchera porque no me salen las no me salen para tomarlas ¿cómo vamos aquí? que es donde estamos más jodidos bueno, vamos aguantando como podemos y ya podemos disparar bien, y lo vamos a hacer justo aquí estamos cerca de la trinchera no sé cómo va a salir eso mierda nos hemos quemado ahí un poco, ¿verdad? nos hemos quemado un poco es verdad que viendo viendo los soldados que tenemos los puntos azules no hemos perdido tantos vamos, adentro nuevos soldados aquí eso no lo esperabais que me tirara esos refuerzos ahí dentro bien, ahí tenemos el UFO no me va a servir aquí de mucho lo vamos a soltar ahí bombardero contra ese tanque bien, tanque destruido habremos perdido algo de infantería pero se aguanta bien, y aquí como veis estamos prácticamente derrotados juego vamos, acabad con ellos soldados de la Bermas a vuestras posiciones vamos bien si os fijáis estamos aguantando como podemos en el flanco izquierdo y en el derecho con una avanzadilla solamente juego aquí y aquí vamos a perder todos los soldados pero bueno es normal nos retiramos mira este se ha salvado nos viene más blindados y vamos a intentar machacarlos con con aviación el único que tengo ahora mismo vamos allá vamos a seguir mientras reforzando y vamos a meter aquí unas cuantas cositas aquí arriba tenemos 850 puntos así que vamos a meter esta artillería bien vamos a meter este cañón aquí para ponerlo todo mucho más difícil para el enemigo vamos a meter esto aquí vamos a meter vamos a meter un mortero aquí bien 26 minutos y la infantería como veis aquí hay bastante metida venga tengamos a esta gente aquí bien hemos destruido ese ese minador que nos venía lanza llamas tío bien destruido menos mal necesitamos municiones pero como veis en esta misión no tenemos la posibilidad de traer municiones estamos bastante jodidos tenemos en la retaguardia alguna zona donde podamos o tengamos cajas o algo no veo yo nada tío aquí tenemos algunas cositas pero realmente no veo suministros y es que aquí estamos súper jodidos no tenemos de nada 3000 puntos que nos vienen tío como agua de mayo nos vienen genial madre mía que hacemos con todos estos tío que los tenemos sin municiones los puedo traer aquí a la retaguardia encontrará algo para para darles munición como tenemos puntos vamos a meter soldados nuevos aquí los rusos dirán tío esta gente de dónde sale vamos fuego destruyamos ahí todo lo que se pueda vamos bien bien el flanco izquierdo está cayendo aquí no me queda mucha gente vamos a intentar meter aquí el UFO vamos a meter un bombardeo para limpiar esto y ahora meteremos infantería y se nos sale venga aquí también venga todo esto vamos a intentar barrirlo aquí va a ser aquí va a ser muy difícil tomar la trinchera de nuevo va a ser muy difícil pero lo vamos a intentar adelante adelante ganaderos a vuestros puestos vamos no os vayáis a quemar ahí vamos adentro algunos están heridos ahí la infantería con lo que tengo ahí metido funciona bien metemos aquí el UFO adelante metemos aquí la Wehrmacht y la vamos a poner en tierra y la vamos a poner en tierra fijaros este como retrocede tenemos aviación para dar pepinazos aquí venga vamos y tenemos aviación para soltar aquí mierda la he soltado donde tengo la infantería yo creo que esta posición ya la puedo dar por perdida hay de todo aquí vamos a seguir esforzando aquí ya que tenemos puntos para cuando se acerque esta gente lo pase realmente mal tío vamos a meter aquí esto otro Nebel Welfare aquí en 2500 puntos que son un montón ahora lo que estamos sacando claro mortero aquí atrás esta es la zona que tengo que reforzar ahora eso es eso es vamos a acribillarlos aquí delante del Nebel Welfare eso es lo estamos poniendo pero jodido de narices para que cuando se acerque esta gente realmente les cueste todo me puedo permitir otro Nebel Welfare aquí vamos a ver bombardeen por aquí la llevo clara demasiado junto bueno como veis hemos perdido esa zona estamos aguantando aquí en esta del flanco derecho y como tenemos esto que es gratuito lo vamos a soltar aquí donde están todos los blindados y este lo vamos a soltar aquí que están los demás están algunos parece con las orugas rotas y demás y bueno aquí hemos limpiado un montonazo aquí podemos meter aviación para bombardear ahí y la verdad es que les hemos jodido bastante la línea estamos poniendo que no va a haber narices de meterse los heiéticos estarán diciendo tío esta gente de donde saca a estas alturas de la guerra tanto recurso ya habíamos puesto muchísima infantería antes y ahora fijaros los cañones prácticamente oh tío me han destruido ahí prácticamente se estorban unos a otros no pasa nada me joden uno y saco otro pasa absolutamente nada bien hemos y además estamos aguantando aquí con infantería tío como tenemos 273 todavía podemos meter infantería de la vez más para reforzar vamos y aguantar ese punto estos porbes se están sacrificando y estos se están aguantando aquí lo que no está escrito vamos a soltar una granada ahí quedan 17 minutos y en esta misión no tenemos claseos porque no hay muchísima artillería ni bombardeo y no tenemos blindados y eso se nota un montón podemos soltar aquí esto no lo esperáis vosotros no, no voy a soltar el oso hijos de su madre aquí se lo vamos a soltar aquí se lo vamos a soltar aquí se lo vamos a soltar bueno bueno como veis los eliminamos del mapa tan rápido como podemos y estamos dejando pues las zonas estas libres de atacantes bien mientras tanto vamos a seguir reforzando tenemos aquí artillería tenemos infantería y aquí delante pues quizá podamos poner algo tío vamos a colocar aquí aunque realmente tenemos aquí atrás pero bueno vamos a colocar un evil warfare aquí estamos quedando con 95 puntos bien como veis empiezan a llegar las fuerzas enemigas pasamos aquí el UFO bien 3000 puntos de refuerzo y esto nos va a dar la victoria porque tal como llevamos el mapa que lo tenemos súper reforzado por todas partes yo creo que aquí ya el enemigo y con los puntos que tengo para sacar que tengo para sacar de todo yo creo que ya lo tiene claro mira voy a aprovechar que tengo puntos para sacar infantería de la Bermak aquí las meto y vamos a poner granaderos panzer aquí y los voy a poner cuerpo tierra bombardeamos ahí aquí todo lo que viene aquí tenemos una artillería destruida vamos a colocar esto hay que sustituir rápido los huecos que nos van rompiendo este lo hemos perdido vamos a meter aquí aquí teníamos un nivel warfare vamos a colocar aquí otro estamos poniendo súper jodido para el avance soviético infantería que tecnología más avanzada tenemos los alemanes para el avance gracias por esto no 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 Madre mía, esto es inexpugnable, macho. Lo que hemos hecho aquí. Empezamos aquí, este en el flanco. Como os decía, tíos, es que ya no tengo ni sitio para meter a la peña. Lo que hemos puesto aquí adelantado no nos sirve. Como veis, lo perdemos pronto. Así que vamos a meter infantería, cuerpo-tierra, para detener el avance de esta gente. Que aguanten un poco. Juego. Cada vez tenemos más cosas aquí. Vamos, adentro. Esta posición es un maldito dolor de cabeza para el enemigo. Esta que tenemos aquí adelantada. Así podemos eliminar ese blindado. No veas todo lo que viene por aquí. Que lo acabo de ver. No veas todo lo que viene por aquí. Aquí no sé si habrá infantería, pero bueno, vamos a juntar esto. Y un bombardeo aquí también. Vamos allá. El flanco izquierdo está bastante light. ¡Vamos! 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 Venga, por ahora vamos a dejar el flanco derecho. Nos quedan 10 minutos. Entiendo que para acabar la batalla. Y yo creo que ya es nuestra, tío, esto para perderlo, tiene que aparecer aquí de la nada de todo. Vamos a ver lo que hay, si bombardeo por aquí arriba. Vamos a ver lo que desplegamos por aquí. Vamos a ver lo que tiene. Mira, aquí van avanzando blindados. Tiene muchas cositas ahí. Ahí está mi infantería aguantando. Desde luego el flanco derecho ha sido el grano en el culo de este ataque y venido. ¡Vamos! Bien, todavía tenemos al enemigo bastante retirado. Venga, dos soldados ahí. ¡Vamos! Aquí tenemos infantería. Vamos a soltar esto aquí. Y aquí tenemos un buen ataque. Juego. Aquí tenemos cohetes. Y vamos a meter a esta gente, como tenemos puntos de sobra, vamos a meter un level warfare aquí detrás. Para que sea un poquito más fácil acercarme a ello. Vamos a meter aquí un cañón. Vamos a meter en este flanco otro. No me va a durar nada, pero bueno. Como veis, algo haremos, algo haremos. Mira, esto ya lo hemos perdido. Es verdad que es mejor quedarnos tal y como estamos. Aguantando aquí y ya está. Y lo tenemos ya hecho. Siete minutos quedan. A ver. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, que no, no, no. Adelante, para la brecha, la pobre infantería tío, me están machacando aquí, me cago en todo. No vea qué cositas aquí da esta gente, ¿no? Bien, retiraos. Juego. Bien, chicos, 5 minutos nos restan solamente. Tenemos puntos para aburrir, teniendo en cuenta lo que nos cuesta sacar lo que estamos sacando. Vamos a ver si hemos perdido algo por aquí. Yo diría que lo tenemos todo intacto, fijaros, está prácticamente todo intacto. Esto no tiene infantería y lo vamos a arreglar ya. Vamos. Ofensiva final de los soviéticos. Vamos. Nos dan más puntos. Vamos. Vamos. 4,37. Ahí, se me ha quedado ahí un poco. Ahí estamos. Vamos. Bien, vamos a ver si podemos detener esa ofensiva final. Vamos. Vamos, chicos, vamos. Vamos. Bien, y una vez más acabamos de reforzar lo que le ha dado lo de cabeza a esta gente con tropas nuevas bien, me están destruyendo aquí algunas cositas, pero bueno, no pasa nada metemos nuevas piezas se ha quedado aquí un poco esto jodido, ¿no? bueno, mientras tanto, vámonos aquí arriba tenemos la posibilidad de destruir aquí todo esto madre mía y este este que nos viene por aquí que es el de dos cañones bien, yo creo que está destruido dos minutos venga chicos, esto ya está hecho aguantad lo que podáis vamos, vamos Berlín nunca caerá bueno, ya lo veremos y el otro dice que gloria a la URSS cada uno con lo suyo, claro como veis el enemigo se ha empeñado en el flanco derecho totalmente vamos a bombardear ahí bombardeamos aquí y bombardeamos aquí tenemos un montón de recursos para hacerlo metemos aquí el UFO y por si algo nos queda metemos aquí el otro ataque de artillería yo creo que el suyo es aquí vamos a ver esto si es que realmente se puede ver algo en tanto ataque bien, volvemos aquí abajo vamos a ver si podemos acabar con el blindado este que está aquí en las últimas vamos a ver vamos, vamos acaba con esa artillería vamos 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 Retirada En la unidad de cohetes la destruimos Y este bombardero Venga, esto quiero destruirlo, tío Y aquí vamos a hacer una buena brecha más Bueno, como veis, chicos, 24 segundos Y el enemigo no ha podido acercarse a mi línea central Es que prácticamente no se ha acercado Porque la única zona que se ha acercado Ha sido aquí al franco derecho, que estaba más adelantado Pero a toda la línea esta central de aquí Ni se ha acercado, tíos Y es la primera vez que vamos a vencer Y me va a sobrar Muchísimos puntos Pero bueno, es lo que hay Esta vez lo hemos hecho genial, tíos También es verdad que el ataque soviético Ha sido No sé si tan brutal Es verdad que teníamos tanta artillería Que todo lo que se acercaba Lo íbamos machacando Y misión superada Hemos hecho a Bueno, como veis De bajas 6199 soldados enemigos Y 478 vehículos Que es una barbaridad Y nosotros Solo hemos perdido 584 soldados Y 48 vehículos En vehículos Pues como podéis ver Un 10% de bajas Pero es que en infantería Pues yo diría que más o menos Por debajo Así que chicos Ha sido una gran batalla Con esto Pues podríamos estar intentando parar Me encantaría poder avanzar Y acabar con todo lo que tenemos por ahí Pero bueno No es el objetivo de la misión Además Esto está hecho para que sigan Apareciendo refuerzos todo el rato Así que no vamos a continuarla Nos quedan algunas misiones más Que voy a ver como son A ver si podemos ver Lo que es la batalla de Berlín De este mod Y ya sabéis Si queréis ver más batallas como esta Solo tenéis que suscribiros al canal Y como no Apoyar el vídeo con vuestro like Que será muy agradecido por mi parte Un saludo muy grande para todos Chicos Ser felices como siempre Y os vemos muy pronto En el siguiente episodio